¡Hola, hola! ¡Buen día, chicos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno que estén bien! ¡Me alegro mucho! ¡Buen día! Déjenme hablar a los demás. Felicitar porque el séptimo básico también es un curso, al igual que el sexto, que son muy responsables en el tema de la asistencia. Son muchos los que participan en la asistencia, así que felicitar por ello. Participar también, no todos, algunos. Se espera que sea el total de los chicos que puedan participar. Pero felicitar por eso, chicos. Anaís Pérez voy a admitir y comenzamos con la oración, ¿ya? Les voy a pedir que ustedes puedan hacer la oración respetuosamente. ¿Tendrán pedidos, agradecimientos, chicos, que quieran compartir? Mi familia. ¿Agradecimiento especial? Sí. Mi familia. Benjamín por la familia. Muy bien. Daniel, ¿estás a decir algo? Por todo esto. Ya, por la situación, ¿cierto? Ok. Que Dios, ¿cierto? pueda traerlo el final, o pueda finalizar toda esta situación que estamos pasando, porque de verdad que se ha hecho muy, muy, muy complejo. Ya. Ya. ¿Ninguno otro pedido más? Ya. Yo, por mi hermana. Ya, la Belén. La que nacía. Ah. Mi familia. Ya. Gabriel por la familia, la Belén por la hermanita pequeñita que acaba de nacer. Ya. Muy bien, chicos. Vamos a morar, entonces. A la cuenta de tres, inclinamos el rostro. Uno, dos y tres. Amoroso señor, gracias, te damos, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, porque tú nos tienes con bien. Los chiquillos lo expresan así. Pero, hay personas que lo están pasando mal. En el mismo curso, sabemos que hay estudiantes que están enfermitos. Que tú, señor, puedas traerlo sanidad. A cada uno de ellos y a la familia de cada uno de ellos también. De igual manera, pedíte por nuestra familia, que las puedas cuidar y las puedas proteger, señor. Por la hermanita de Belén, que es tan pequeñita, tan indefensa, que tú, señor, puedas cuidar y protegerla también. Que esta clase pueda ser útil para los niños, que ellos puedan entender y comprender la asignatura. Gracias. Quédate con nosotros en este día. Te lo pedimos en nombre, Jesús. Amén. Ya, chicos, déjenme admitir al Franco Millar. Miren, el Franco Millar también, ¿ah? Apareció. Ya. Ya, chicos. Primero, que comentarles. El día de ayer hubo una invitación que se hizo de séptimo a cuarto medio, ¿ya? Era una charla motivacional. Entonces, en esta charla motivacional, yo alcancé a ver a uno, dos, tres estudiantes, si es que no me equivoco, o no me llegó nada a mí. Ah, pero es que... Yo no tenía la invitación. A mí tampoco. Estaba, por eso lo mandaron con el grupo de los papás. Sí, a los papitos yo, si es que... Yo ahí no manejo, pues no sé la persona jefe del séptimo, pero me imagino que la profesora María Angélica tiene que haber enviado la invitación a los apueros. Entonces, felicitar a aquellos que participaron. Fueron poquitos, pero participaron, ¿ya? Eso se valora. Miren, yo hoy día les voy a promocionar, les voy a mostrar un video para el siguiente invitado, ya, de esta próxima semana, el día miércoles, ¿ya? Yo les voy a colocar el video, así que ustedes lo van a observar. Ya lo conocen porque él estuvo invitado en la semana que hacíamos, ¿cierto?, en el templo. Él fue invitado una vez, ¿ya? Ahí lo van a ver y yo sé que van a reconocer. ¿Qué les voy a pedir? Que guarden silencio mientras observan el video. Después pueden comentar lo que ustedes deseen. ¿Les parece? Ya, voy a buscar el video. Vale. Rápidamente. Y chicos, acuérdense el respeto, porque si no, yo los muteo para siempre y no va a poder participar, ¿ya? Así que, por favor, les voy a pedir que sea respetuoso. Déjenme admitir a la Ariel Alfaro, mi milagro. Ya, ahora sí. A ver, escuchen. No. ¿Quieres seguir corriendo? ¿Quieres seguir conmigo? Escucha, mamá, Laura. ¿Quieres algún día? ¿Pero se escucha? Al igual que con Bastián y con Macarena, quiero poder correr con Domingo. Y por eso, prefiero renunciar. Los amo más que una cumbre. Los amo más que leer. ¿Pero se escucha o no? Sí. Ya. El tema de que se escucha entrecortados es por el tema... ¿Cómo? Muy fuerte. Bajo del audio. ¡Ah! Ah, ok. Se escucha ahora, pero muy alto. Ya. Pero igual tú ustedes lo pueden bajar, ¿eh? Pero igual ustedes lo pueden bajar, ¿ah? El volumen. Está bueno. Sí. Sí, pues ustedes igual lo pueden bajar, ¿ah? Sí. Ya, yo lo voy a bajar igual, ¿ya? Amo Mirna. Mi hijo fue el primero en motivarme a correr. A ver, a ver, a ver. Nos vamos a ir ubicando. Ya, por favor. Si no, yo los paso a retirar. Ha estado funcionando súper bien el curso de Séptimo Básico. Yo no he tenido problemas. Así que, por favor, ubiquémonos. Ya, gracias. Os sigo mostrando el video. Creo que tenía 10 años cuando mi viejo me despertaba en las vacaciones a que salga a correr. Y mi madre, por otro lado, era la que me tenía las pausas. Mi vieja, si hay algo que me ha enseñado, es la austeridad. Es a no reclamar por lo que no tengo. Es a ser feliz con lo que sí tengo. Muchas veces cuando uno escala montaña, cuando tú quieres ir... Objetivos que parecen ser tan grandiosos, al final para nosotros tiene nombre de montaña, pero para muchas de las personas puede tener un nombre distinto. Puede ser familia, puede ser trabajo, puede ser su casa, su auto, no tengo idea. Cada uno de los problemas que he tenido en la vida, los aprendí a utilizar como una motivación para ser más fuerte. Salimos como hace una hora del campo base. Mucha nieve, ruta muy, muy pesada. Debemos llegar al campo 1 y encontrar nuestras carpas en buenas condiciones. Comenzó a nevar a las 3 de la mañana y la verdad es que las condiciones no han mejorado, no han mejorado para nada. La expedición del año 2017 al Monte Everest por la ruta norte, que es la que corresponde al Tíbet. Estábamos listos para iniciar el ascenso. Cuatro horas después, nosotros estábamos a 8.550 metros aproximadamente, cuando en una sección mixta de nieve y hielo, yo siento que mi pie rebota. Cuando vuelvo a impactar, me doy cuenta de que no tengo bien direccionado el pie, pero lo que es peor, perdí sensibilidad en el pie. En ese momento, la verdad es que no tuve ninguna duda. Me di cuenta de que me estaba congelando. Rejamos con el ángel, no me duele en lo más mínimo haber renunciado a la cima. Nada, no me duele nada, porque antes que cualquier montaña, está la vida, están ustedes y está el Dios. Lo que aparece son dos terceras partes de mi pie, igual que un pedazo de pollo congelado, blanco, rígido y muy muy frío. Y ahí, en ese momento, una de las primeras cosas que hago es pedirle a Dios que me ayude. Amanece el día 23, nos vamos a la clínica, me pongo a leer una revista y de pronto sale una doctora norteamericana y me dice, Ernesto, te vamos a internar de urgencia. Digo, ¿por qué? Me dice, te tenemos que amputar la pierna, así, sangre de pato. Le dije, ¿pero qué tengo? No tienes irrigación arterial de la rodilla hacia abajo en tu pierna y puedes sufrir una septicemia y te puedes morir. Así que me dijo, te vamos a amputar. Y ahí es como que me habían pegado un mazazo, así, me quedé en blanco. Estoy en Nepal, o sea, estoy, imagínate, lejísimo de mi casa y estoy a minutos de que me corten una pierna porque me voy a morir. Conseguimos que el mejor vascular de Nepal te venga a ver. Me dice, yo creo que si te opero ahora, yo te salvo la pierna. Y cuando él me dice que me puedes salvar la pierna, la verdad es que para mí es como que te tiran un balón de oxígeno. Después de todos los exámenes que te hicimos mejor, tengo algunas cosas que contarte. En Katmandú te salvaron la pierna. Ahora viene la parte que probablemente no te va a gustar mucho. Cuando te sacaron el trombo, se te fueron partes del trombo para abajo y las tres arterias de tu pie derecho están tapadas. Ese pie me dijo, de aquí es lo que te queda de vida, tú nada más vas a poder caminar de escuadra y no vas a poder hacer más que eso. Yo fui deportista, entonces me vi en el panel. Cuando te cortan las alas con tu pasión y aparte él vivía de eso y de repente un día para otro recibe esta noticia que, no sé, una noticia que a cualquier persona tiraría al suelo y no sería capaz de salir adelante desde el principio. Cuando Juan Pablo ese día jueves me dice, en el mejor de los casos vas a caminar 10 cuadras, hoy le dije yo, después de todos los exámenes y después de toda la cantidad de médicos que me han visto, saber que yo debería estar muerto, me hacen mirar la vida de una manera distinta. O sea, apartamos la premisa de que yo ya no debería ni siquiera estar aquí. Pensar que yo iba a terminar solo 10 cuadras, cada vez más siento que me acerco a quien yo era. Y sentir que nuevamente te puedes poner en pie, saber que de nuevo puedes correr en una pista, que puedes levantar pesas. Es como de nuevo sentirse tremendamente vivo. Las metas a corto plazo siempre fueron apuntadas a un gran objetivo que era, tú vayas a volver a subir a un cerro, tú vayas a volver a sentir tu pasión. Y lo logró. La cantidad de años que llevo haciendo esto me han enseñado que no hay ninguna cumbre que debiese condicionar mi integridad física. Ahí es lo que a mí siempre me ha preocupado y es regresar a mi casa. Qué fuerza que yo hubiese dejado de hacer de las que hice, no es que me hubiese costado el pie, me hubiese costado la vida. No siempre uno está consciente de que está vivo. Siento un desafío mucho mayor hacer una clase que escalar una montaña. Al final del día, si escalo la montaña o no, es bastante más individual, pero cuando tú transfieres un conocimiento, sabes que ese conocimiento puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para una persona. Estoy mucho más preocupado de mantenerme conectado con la vida, no solo mía, sino como la de los que me rodean. Probablemente esa sea la razón por la que la gente que me escucha hoy día en mis charlas me dice, oye, sabés que yo te había escuchado hace tres años atrás, me dijo, pero ahora es como, antes era emotiva, pero ahora es como, wow. Y le dije, lo que pasa es que exactamente fue como, wow. ¿Y sabés por qué? Pues estoy vivo. Y cuando vives tan de cerca la muerte o la limitación física, es cuando además cobra como una prioridad distinta el día. Este año cuando fui a la Concagua, cuando fui al Ojo del Salado, cuando escalé mi primer 6.000 después del accidente, fue como cada vez, cada uno de esos hitos es como algo nuevo, es un desafío nuevo. Han pasado más de dos años desde el accidente, nunca hubiera imaginado estar en este momento a horas de viajar, con una paz tremenda, de haber entrenado conciencia, de haber escalado montañas para poder llegar no solamente físicamente y técnicamente bien puestos, sino además con un tema mental. Gracias. ¿Cómo se siente la vuelta a Ernesto? Diría yo que lo que uno siente aquí es agradecimiento a la vida, a Dios, a la familia que queda en Chile. Nos encontramos en el campo 4 del Manaslu, 7.500 metros sobre el nivel del mar, bajo la temperatura ostensiblemente. Hoy día fue un día muy duro para llegar hasta acá. Vamos entonces ahora a lo que nos compete. Buen día Marquito, por ahí está el Marquito también. Buen día Marquito, ¿cómo estás? Muy bien Marquito, un saludo para todos. Que se porten fieles y sean obedientes. Entonces yo les voy a compartir. This is the worksheet number nine, ¿ya? La guía nueve. Dice hard to bargain. ¿Cómo, dice? ¿Cómo regatear? Ese es el título que lleva nuestra guía nueve. ¿Cómo hacer la rebaja? A eso se refiere, ¿ya? Acuérdense que habíamos visto este concepto de bargain la semana anteriores, ¿cierto? Que era regatear, hacer rebaja cuando uno compra, ¿cierto? El jueguito de que el vendedor le dice, está a cinco. Pero me lo puede dar a cuatro y media. O me lo puede bajar, no sé, por mil pesos menos, ¿ok? Eso. Eso es bargain, ¿ya? Regatear, bajarle el precio a algo. Entonces, la unidad es la misma, ¿ya? Espero terminar ya la próxima semana la unidad uno y ya comenzar con la unidad dos, que ya también están las guías, ¿ya? Yo ya las envié. Dice, feelings and opinions, esa es la unidad uno. El objetivo, identificar y usar estrategias para apoyar la comprensión de textos escritos y leer con un propósito y usar los textos previos. Focalizar la atención en palabras y expresiones. Voy a admitir a Lisaías y a la Ingrid que están muy tardes, ¿ya? Pero ahí está Marquito para que se te quede cuenta, ¿ya? Voy igual a hacer yo la anotación y en mi bitácora yo voy a colocar que aquellos niños se están conectando, déjenme anotar el Castro. Sí, claro. Y ya, yes. Ingrid y también Isaías. Chicos, acuérdense que la clase comienza a las 11, ¿ya? A las 11, por favor. Ya yo morí temprano, pero ahora como que me sacó. Por todos. Ya, ok. Pero hacer la invitación a esto que es a las 11. Ya, comenzamos. Páginas a trabajar 25 y 26. 25 y 26, ¿ya? Entonces, I share my screen with your English book. Voy a compartir la pantalla con su libro de inglés. Déjenme compartirlo. I have page 24 and 25. That is the 24. It's a reading, ¿ya? Les había dicho en la comprensión lectora. El título dice How to bargain. ¿Cómo regatear? Y vamos a leer, ¿ok? Ya, yo les voy a pedir aquí la participación, ¿ya? De ustedes. Hasta donde yo me detengo, ustedes lo tratan de traducir y si no, yo les ayudo. Dice, dice, not everybody has the money to buy what they want. ¿Qué dice? No. No sé qué significa esa palabra. Everybody, ¿alguien que sepa? No todos. No todos, gracias. Dice, no todos. Tienen. Profe. El dinero para comprar. Lo que ellos. Cuéntame, Gabriel. No, profe, que hay compañeros que están esperando a que lo dejen de entrar. No tengo a nadie ya. Entré a la Isaías y a la Ingrid. Fueron los dos últimos. No tengo a nadie más en sala de espera. Es que en el pasado día dice que hay niños que no lo dejan entrar. Ya no tengo a nadie más. Habrá sido la Ingrid con el Isaías, pero igual ellos entraron tarde. No entraron a las 11.20 por lo menos no estaban. Así que ya están. Pero ya está la Ingrid con el Isaías, ¿cierto? Si pueden abrir su micrófono, la Ingrid con el Isaías. Sí. No están. Pero yo había entrado a las 11 y me sacó ahora. Ah, ok, ok. Ya. Muy bien. Ya, seguimos entonces. Dice, no everybody has the money to buy what they want. No todos tienen el dinero. El dinero para comprar lo que ellos necesitan. Necesitan o quieren. Dice, fortunately, afortunadamente, we can sometimes negotiate prices. Afortunadamente, ¿nosotros qué podemos hacer, dice? Negociar. Negociar, dice, los prices, los precios. Bargaining is not appropriate to regular stores or malls. Dice que el regateo no es apropiado en algunas tiendas regulares o en el mall. ¿Ya? Barg is an old tradition. ¿Pero qué dice? ¿Qué es una tradición? Popular. ¿Qué será? ¿Una tradición qué, Gabriel? Antigua. Antigua, gracias. Una tradición antigua. Daril is still popular at some markers or swap meet around the world. Y que también, dice, es aún popular en algunos mercados y algunos encuentros, sitios de encuentros. Acuérdense que este concepto también de swap meets lo habíamos visto las semanas pasadas. ¿Ya? Estos swap meets son sitios de encuentros donde las personas van, intercambian su ropa o lo venden más barato. ¿Ok? Dice, Bargaining takes a bit of a practice. Dice que el regateo toma un poco de práctica. Hay que ensayarlo, ¿cierto? But it is good fun once you learn how to do it. ¿Pero qué dice que es? Muy divertido. Una vez que tú lo aprendes cómo hacerlo. Muy bien. Dice, Here are a few bargaining tips and roles. Aquí les voy a dar, dice, unas tips, regateos y unas reglas también para hacer el regateo de una manera correcta. Number one. When you ask how much, cuando tú preguntas, how much is it, for example, how much is it in this pen? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale este lápiz? Dice, The store owner will respond with a starting price. El dueño de la tienda te responderá con el precio inicial. For example, This pen costs $10. Ya, $10 dice. Entonces, ¿qué pasa? This is some time much more than he or she actually expects to receive. Y dice que al decir $10 es mucho lo que yo espero, ¿cierto? Que me va a pagar. O sea, yo doy un precio inicial alto. ¿Ya? Entonces, cuando da alto the owner, the store owner, el dueño de la tienda, nosotros tenemos que hacer esto. Dice, Number two. Always offer lower than you are willing to pay. Siempre dice, ofrece un precio más bajo. Entonces, yo digo, It's $10 and I have only $8. Y si usted dice, yo tengo solo $8. Can I buy it? Lo puedo comprar. Y ahí está el juego, ¿cierto? De bargaining, del regateo. ¿Ya? De ir bajando el precio, ¿cierto? A medida y transando el precio ahí con el vendedor. Entonces, But not too low, pero no muy bajo. Yo no puedo decir, Si está a $10, no le puedo decir $5. Porque sería como mucho, ¿cierto? Tip three. Consejo tres. You can only raise your price. Solo tú puedes subir tu precio. Por ejemplo, Si yo digo, ¿cierto? Ahí dice, If you start a $50, Si tú comienzas con $50, Your next offer must be $50. Solo $51 al menos, dice, ¿cierto? Solo uno puede ser quien suba el precio, En el caso del vendedor. Number four. Smile each time you offer. Dice que siempre sonrías cuando haces una oferta. Number five. Walk away if the store owner does not accept your final offer. ¿Y qué hay que hacer? Dice otra técnica, otro consejo. Hay que, como que, Uno se está yendo del almacén Cuando el dueño no nos quiere hacer O cuando el vendedor no nos quiere hacer una oferta final. ¿Ya? It is a fair price. Y esto hace que el vendedor me dé un precio justo, ¿cierto? Y no tan alto. Y dice, remember, If the store owner is smiling, Dice que si el vendedor o el dueño de la tienda está sonriendo, When you finally buy something, Cuando tú finalmente compras algo, You did not bargain enough. Dice que tú no hiciste una, Un regateo bueno. Try harder next time. Trata de ser, ¿cierto? De ponerle más empeño la próxima vez. Ok. According to this text, You have to answer exercise one, exercise two. ¿Ya? And exercise three, I think. Yes, three. Number one. ¿Qué tenían que hacer aquí? Dice, Look at the pictures and answer the questions. Mire las imágenes y responda a la pregunta. Dice, What places can you be? Chicos, ¿qué lugares vemos aquí? ¿Qué serán estos? Manteles. ¿Perdón? Manteles. Ya, serán manteles. ¿Pero qué serán esos manteles? ¿Para qué estarán? Para venderse. ¿Para qué, perdón? Para venderse. Ya, muy bien, Gabriel. Para venderse. Por lo tanto, ¿Qué lugares serán estos? ¿Serán unos? ¿O unas? Molchino, no sé. Ya, serán unos malls, ¿cierto? Serán unos stores. Puede ser street stores también, ¿cierto? Unas tiendas en la calle que se le dice. O también podría ser markers, ¿cierto? Algunos mercados también. Ya, entonces usted ahí responde. Yo les voy a compartir la pantalla con... Un word que esté en blanco para hacer las respuestas que corresponden, ¿ya? Esperamos un ratito, entonces. Letra A, letter A. De mucho tiempo, ahí sí. Entonces sería letter A. Sería, ¿cierto? Markers. Podría ser street stores. O street markers también, ¿cierto? Déjenme agrandar. Ya, markers, street markers. Markers. Puede ser también swap meet. Acuérdense. No las puede ser, ¿cierto? Puede ser stores en sí. Stores. O puede ser tiendas normales, ¿ok? Muy bien. Letra B. Letra B. Vamos siguiendo. Ustedes tienen su libro, ¿ah? Letra B dice, You buy at this place. Segundo. ¿Quién tendrá? Muteé en su micrófono, gracias. Entonces, según. Unos textos. What can you buy at this place? ¿Qué podemos comprar en estos lugares? Yo les voy a mostrar the first picture. Ahí está. Esta. ¿Qué podemos comprar en this first picture? ¿Qué será? Tela. Ya, tela. ¿Qué más podría hacer? ¿Qué más será? Aparte de las telas. ¿Algo más o solo telas? Vestidos. Ya, vestidos, ok. Tal vez mantas. ¿Perdón? Tal vez mantas, porque yo veo cosas grandes ahí. Sí, perfecto, ¿cierto? Prendas de vestir en general. ¿Quién me habló? ¿A qué hora termina la clase? A las 12, ¿por qué? Que la psicóloga me está pidiendo hablar conmigo. Ah, pero dile que estás en clase. Vale. Ya, entonces. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla, entonces, para escribir la respuesta. Esperen un tantito. Entonces, puede ser, ¿cierto? Any, I see, any kind, cualquier tipo, clothes. Muy bien. Perfect. Let it see. Let it see. Ustedes tienen su libro. Dice. Let it see. Yeah, let it see, says. Do you have similar places in your city? En Chile. Tenemos similares lugares. Las imágenes. Por ejemplo, la imagen 2. No alcanzamos a ver la imagen 2. Ahí está la imagen 2. ¿Qué se venderá aquí? Miren, ahí aparece algo grande, ¿cierto? ¿Qué será eso? Eso. Ah, it's the cheese. Perfect. O sea, food, ¿cierto? Podríamos decir, entonces, que también se vende comida, ¿cierto? Food markers, podemos decir. Entonces, kind of clothes, any, lo mismo. Any kind of food, cualquier tipo de comida. Muy bien. ¿Y en Chile tenemos similares lugares, o no? ¿Qué creen ustedes? La feria. ¿Perdón? La feria. Ya, muy bien. Entonces, ¿tenemos, o no? Sí, ¿cierto? Yes, we do. Perfect. Entonces, do, do you have any similar? Yes. Yes, we do. Sí, sí tenemos. Tenemos las ferias, ¿cierto? Las ferias. Tenemos los... Sí, o los malls, donde... Del centro. Ya, los malls, ¿cierto? Patronato. Disimilar patronato. Ahí sí. ¿Ya? Muy bien. Perfect. Seguimos, entonces. Esta era number one, ¿cierto? Ahora seguimos, the number two. ¿Ya? The number two says, read the article and say if the statements or sentences are true or false. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a reconocer si nuestras oraciones son verdaderas o son falsas en relación al texto. Entonces, voy a comenzar a compartir la pantalla con el libro. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que justify, justificar, ya, en lo posible la respuesta. Entonces, letra A dice, to bargain means to spend money. ¿Regateo, el regateo o regatear implica gastar mucho dinero o gastar dinero? No, al contrario. Sí. ¿Entendés? Ya, pero el concepto bargain, el concepto regateo, ¿significa gastar dinero o ahorrar dinero? Bueno, ahorrar un poco de dinero. Es como ir cambiando el precio de una cosa hasta que te acomode. Y igual sacaría la plata. Ya. Sí, pero lo podríamos entender más como rebajas. Entonces, sigo. Letra A, false, ¿cierto? False. Muy bien. Letra B. Letra B. Veamos letra B. Dice, bargaining is easy. ¿El regateo será fácil? No. ¿Easy o... Necesita entrenamiento. Ah, muy bien. El texto nos dice, perfecto, muy bien. El texto nos dice que necesitamos practice. Y si dice que es practice, ¿significa, cierto? Que no es fácil, al inicio. ¿Ya? Después dice lo cual. Dice que es aprendido. Incluso dice que es divertido, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Entonces, sería... False too. Falso también. False too. Muy bien. Seguimos. Letra B. Sí. Voy a volver a compartir la pantalla aquí. Partir y volver a compartir. Ya está. Letra B. Dice, el precio inicial. ¿Es lo que tú ofreces al dueño de la tienda? True or false? No. Él te da ese precio. True or false? False. 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 Perfect. False. Muy bien. False. Letra D. Volvemos, Letra D, with your English book. Letra D says, If the store owner says, si el dueño de la tienda dice, no you need to offer more, que no necesita ofrecer más. Perdón. Si el dueño de la tienda dice que tú no necesitas ofrecer más. Is true or false? Nosotros no necesitamos ofrecer más. True or false? False. ¿Qué será aquí? False. Dice, si el dueño de la tienda dice, no. Oh, dueño. Nosotros, ¿insistimos o qué hacemos? Nos vamos a la tienda. Ah, no, como que nos vamos un poquito alejando, como para dar a entender, ¿cierto? Ah, sí. Mejor vamos a ir a la otra tienda, a the another store, y vamos a comprar allí. Entonces, true or false? True. True or false? False. False. Perfect. False, porque nos vamos alejando y eso da la señal que él nos tiene que hacer la rebaja. Bargain. Seguimos. Ahí está, you're in the book. Leeré, y, letra E. A successful bargain means, dice que un exitoso regateo significa que tú are smiling but the store owner is not smiling. Significa que tú sonríes, pero el dueño no. Is true or false? Entonces, cuando hicimos un regateo exitoso, el dueño se queda triste y nosotros felices? Yes or no? Is true? Yes. True. Perfect. Very good. So, it's true. Yeah. It's true. True. Perfect. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora sigue otro ejercicio que les voy a compartir. The number three. The number three you have to answer. Some questions. Yeah. Tenía que responder algunas preguntas. Dice. In payers. In pares, dice. What's your opinion about bargaining? ¿Cuál es tu opinión en relación a bargaining? Aquí es algo personal. Ahí ustedes lo responden. ¿Ya? ¿Cuál es tu opinión en relación al regateo? Do you do it? ¿Lo haces? ¿Ok? Y let it be. According to your personal opinion en relación a tu opinión personal. What is it you bargain for? Según tu opinión personal. ¿Qué ítems rebajarías? ¿Cuál es? La comida, food, clothes, las prendas de vestir, toys, no sé, ¿cuál es? ¿Ok? Ahí usted answer. Pasamos a la page number 26. ¿Ya? Página 26. Dice. What is the wrong task? ¿Ya? Aquí vamos a trabajar la habilidad de la expresión escrita. Dice. Social media posts. Posteos a los medios sociales. Dice. Number one. Read social media posts from your visual friends below and answer the following questions. Vamos a leer estos posteos a las redes sociales. ¿Ya? Son amigos virtuales. Visual friends. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Cuénteme, Daniel. ¿Me puede renombrar el nombre? Ya, yo te lo voy a renombrar. Que lo estaba renombrando y no me dejo porque cuando aprieto una letra me sale un nombre. ¿Qué habrá hecho? Ya. Entonces, seguimos. Dice. Según esto, dice. Ay, se fue. Esperemos un ratito. Lo voy a compartir. Ah, ya. Porque se me fue ahí. ¿Eh? Díjeme. Ahí, por ahí más o menos. Ya. Twenty. Twenty-six. Tú me fui. ¿Me pasó? Ahí sí. Ya. Entonces, lo habíamos dicho. Vamos a leer estos comentarios, estos posteos de algunos amigos virtuales. Y vamos a responder estas tres preguntas. Comenzamos. Son cortitos. Dice. Diego. Diego at Manchester United. Manchester United won the friendly match. ¿Qué dice? Won. What is won? Pasado del verbo win. Perdió. Eh, the posteos. Ganó. Muy bien. Manchester United ganó the friendly match. El partido amistoso, ¿cierto? Del fútbol. A eso se refería. Let's go, Red Devils. Vamos. Diablos rojos. Diablos rojos. Yes. Así se llama el equipo, ¿ya? Y miren, ahí aparece un... Eh... Un emoji de corazón. Yes. Very good. ¿Qué expresa ese emoji? Está enamorado del equipo. Yeah. He may be falling love about the match. May be super happy. Súper feliz de repente. Siento perfect. Siguiente. Paulina is driving me crazy. Me está volviendo loca, Paulina. Dice. Sometimes I can't see her. Algunas veces no la soporto. Y miren, aparece un emoji. And what does it represent? Curious. Enojado. Yeah. Furious. Annoy. Angry. Muy bien. Siguiente, tercero. The power went out. La luz se cortó, ¿ya? I hope that it comes back soon. No miedo. De pronto, because I'm secretly terrified of the dark. Estoy secretamente... Eh... Esparado. Estaba en la oscuridad, ¿cierto? Y ahí aparecen dos emojis. One is the... What does it represent? Un emoji de susto y uno de... De... De así como de... Soy usando y cosas. Ya, de sadness. Entonces, esto sería como de afraid, de miedo, fear, y esto sería como de sadness, ¿cierto? O lonely, maybe, o de soledad. Perfect. Siguiente y último posteo dice... One of the worst things in the world. Una de las peores cosas en el mundo is when you are feeling lonely. Cuando tú te sientes... ¿Ya? Cuando tú te sientes solo. Eso postea Daddy. Y aparece, ¿cierto? Un emoji que está... Sad. Ay, está so, so, so sad. ¿Cierto? Está demasiado, demasiado triste. Muy bien. According to this, you have to. Vamos a responder. Let's pray. Why do people use emojis? Chicos, ¿por qué escupamos? Escupamos no. Ocupamos los emojis. ¿Por qué lo hacemos? Para expresarnos. Vamos, Gabriel, para expresar. Para expresar nuestras emociones que tenemos. Ah, porque queremos expresar nuestras emociones. Y qué mejor, ¿cierto? Con una imagen, with a picture. ¿Cierto? Que en este caso existen los famosos emojis y todo el mundo lo ocupa, ¿cierto? De repente. O, ¿cierto? Los stickers que también representan esto también. Nuestras emotions and feelings. Muy bien. Aunque hay algunos que son inútiles. ¿Perdón? Hay algunos que son algo inútiles. Ah, para algunos, sí. Para algunos. Sirve. Ok, Let it be. Let it be says, ¿Expresan sus emociones? Yes, I do. No, I don't. Yes. Yes, I do. Yo también. Yes, I do. Me too. I do. Expreso. I express my emotions using emojis or stickers, ¿ya? Usando emoticonos, ¿cierto? Estos emojis y también stickers. I express my emotions. ¿Cierto? Aparece uno. Hay unos stickers que son muy graciosos, ¿no? ¿Cómo se sintió, mamita? ¿Cierto? ¿Cierto personal y sticker? O sea, yo ya lo he hecho también, así que hay muchos. No, pero a noche me dormí así como... Venga, violencia te. O sea, deja, muteate, gracias. Estuve pensando. ¿Pero fiebre en la peli? No, fiebre en la peli. Me quita, muteate. Pero estuve pensando, no sé, porque qué raro... Venga, tu micrófono te has sentido. Ya. Veja. Ya lo muteé, ya lo muteé, ya lo muteé. Gracias. Gracias. Seguimos. Entonces, lo habíamos dicho, ¿cierto? Nosotros expresamos nuestras emociones using emojis or, in this case, or nowadays, stickers, ¿cierto? Usando stickers o emojis. Perfect. Ustedes reponen ahí, yes I do, no I don't. Si aquel que no lo practica no expresa sus emociones con emojis, coloca no I don't. ¿Ya? Let it see. What is your opinion about using emojis? ¿Cuál es tu opinión en relación a usar emojis instead of text? En textos. La Bianca había dicho que eran inútiles, ¿cierto? ¿Cuál será su opinión? No, no, es que todos se han inlucinado. Hay algunos que no sirven en toda la barra, pero creo que son muy buenos para especer lo que... Creo que es que no me siento en ese mismo. Ah, ok. Entonces, some of them, algunos de ellos, ok, is useful, son útiles, and some of them, y otros, no. Ok, perfecto. Perfect. Gabriel, que... Y tampoco te vas a hacer emojis, por favor. No, tía. Ok. Ya, seguimos rápidamente porque el tiempo nos pilla, ya nos pasamos hasta la unidad 2, ¿eh? Seguimos entonces, voy a subir. Página, entonces sería la misma, la 26, pero aquí. Exercise number 2. Dice, match the social media posts with one of the following adjectives in your notebook. Chicos, ¿qué les pido aquí? Que ustedes relacionen letra A con cuáles de los posteos. Ustedes colocan number 1, number 2, number 3, number 4, ¿ya? Por ejemplo, en la 4 tenemos cierto esto. ¿Qué expresará esto? Number 4. ¿Qué expresa? Sat. Sat. Muy bien, perfecto. Eso tienen que hacer. Y de number 3, ¿ya? ¿Qué otros adjetivos? Comprendamos como adjetivos aquella palabra que describe el sustantivo. Pueden existir adjetivos calificativos, ¿cierto? Adjetivos posesivos y los otros. Pero miren, aquí aparece algo. ¿Qué les piden? Ustedes tienen que buscar adjetivos que terminen con la L y la I. Aquí aparecen, miren. Y esa es como tarea que les voy a dar la próxima semana, ¿ya? Entonces, ahí aparece. No se vayan porque yo todavía no he pasado la lista. Friendly también. ¿Ya? Miren, ahí aparece alguna. En este caso, lonely. Lonely significa solo, solitario, ¿ya? Después había otro por acá. Friendly también. ¿Perdón? Friendly también. Angry. No alcancé a escuchar. Friendly. Muy bien, friendly. Eso es lo que estaba buscando. Friendly, ¿cierto? Ahí está. Muy bien, gracias. Friendly, amistoso. ¿Vienen? Entonces, tarea para la próxima clase. Voy a pedir que me busquen otros adjetivos, no adverbios, ya. Adjetivos que finalizan con L. Y tienen que hacer este ejercicio, el número 3. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes tienen que inventar su propio posteo y dibujar cierto emoticono ahí que represente la emoción. Similar a esto. ¿Vienen? Fáciles. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Próxima clase que ustedes puedan, ¿cierto? Realizar la actividad. Buscar adjetivos que finalicen con L. Yo voy a preguntar ahí a varios. Me voy a demorar unos 10 minutos en eso. ¿Ya? Y voy a explicar mejor aquellos adjetivos que finalizan con este sufijo. Que es la L y la L. Que también se confunde con adverbios, pero no son adverbios. ¿Ya? Sí, chicos. Un placer haberlos escuchado. Gracias por su participación. Y la invitación para el próximo miércoles a la charla motivacional. Cuídense. Que el señor los cuide grandemente también, chicos. Bye, bye. Bye, bye. Chao. Bye, profe. Profesora. Chao. Chao, profe. Chao. ¿Se acuerda que usted había dicho que iba a explicar la tarea algo de una foto? Ah, verdad. Ah, que se me fue, baby. Y no me hicieron acordar. Chao, profe. No sé si se va a cortar ahora. Bueno, profe, la otra clase. ¿Ya, chicos? Chao. Bye, bye. Chao. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video